Este es un mensaje de Espreso Talks. Hola, bienvenido a un nuevo Espreso. Soy Sergio Telles y quiero compartir contigo un sencillo y corto mensaje que será de bendición en este día. Hace unos días me llamó la atención leer un artículo de la página oficial de la ONU. El artículo se titulaba América Latina sufrirá la mayor recesión económica de su historia por el coronavirus. Mencionaba que dicha crisis sería atribuida a los siguientes cinco canales. Primero, la reducción del comercio internacional. Segundo, la caída de los precios de los productos de primera necesidad. Tercero, la intensificación del rechazo al riesgo y el empoderamiento a las condiciones financieras mundiales. Cuarto, una menor demanda de servicios turísticos. Y por último, una reducción de las remesas. Es notable que este año nos tomó por sorpresa a todos. La economía de muchos colapsó. Otros dicen que ha sido el mejor año de sus vidas. En fin, pero algo que sí es una realidad es que en la mayoría de las familias, todas las personas deseamos estar prósperos. No tener falta de ningún bien. Hoy quiero hablar de algo que debe direccionar nuestra vida espiritual. Sé que todos anhelamos todo tipo de bienestar. Sin embargo, nuestra meta de vida no puede seguir siendo el dinero y las riquezas de este mundo. De hecho, Jesús, Rey, dueño de todas las riquezas, nos enseñó con su vida modesta y llena de humildad. Dios Santo, cuánto debemos aprender de Él. Sabes que todo lo que hablamos aquí en Espreso Talks tiene como fundamento la Biblia y sobre todo las enseñanzas de Jesús mismo. Son muy conocidas las bienaventuranzas. Ellas son tan importantes porque en ellas el Señor Jesús nos enseña cuáles son las características de los ciudadanos de su reino. Las bienaventuranzas son un espejo en el cual el hombre se puede ir a mirar para que sepa realmente quién es y a qué reino pertenece. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dice, dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los humildes, dichosos los que tienen hambre de justicia. Es notable que las personas que aquí menciona Jesús son exactamente como Él fue. No vemos por ninguna parte pretensiones, altivez, orgullo, vanagloria. Es probable que para algunos su área económica se haya visto afectada en estos tiempos, pero algunas veces el Señor permite diversas situaciones para que nuestro corazón sea afirmado o direccionado de la manera correcta. Escucha lo que dice la Biblia. Principio de todos los males es el amor al dinero. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 10. Sé que todos deseamos estar estables económicamente, pero hoy vuelvo y digo, eso no debe ser nuestra única petición, la única razón por la que estamos cerca del Señor, la principal motivación. Hoy quiero traer una voz de esperanza y aliento, primero a aquellos que nos encontramos luchando el pan de cada día. Nuestra vida no depende de lo que diga la ONU o del pronóstico financiero de los economistas. Quiero traer la palabra de Dios a tu vida. Si estás trabajando, esforzándote, recobra ánimo. Escucha lo que dice Apocalipsis 2, 8 en la segunda parte. Dice el Señor, yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Somos ricos por amar al Señor en todo momento. Somos ricos por no perder la fe. Somos ricos porque nuestra petición no solo es dinero. Pero somos ricos cuando amamos, cuando servimos, cuando nos importa nuestro prójimo, cuando no nos es indiferente el dolor de otro, cuando aún de lo poco o mucho que tenemos no dudamos ni un segundo en compartir de aquello que Dios nos ha dado, cuando aún en el peor de los escenarios no dejamos de sonreír, porque sabemos que nuestra vida le pertenece al Señor. Bendiciones. Esto es Espreso Talks.